Lisbeth Redondo, de 43 años, quien hasta hace algunos meses solo chineaba a sus nietos, tuvo que hacerse la idea de nuevamente volver a cambiar pañales. Redondo, quien es casada con un hombre que es gemelo, no se imaginaba tremenda sorpresa a estas alturas de la vida. Extra Noticias acompañó a la feliz madre en el momento que conoció a las pequeñas. Esta dama de casa tiene tres hijos mayores de edad y casados, además otros tres menores de edad quienes viven con ella. ¿Cuántos nietos tiene? Tengo tres nietos y una que viene en camino. ¿Su esposo gemelo también? ¿Eso le da a usted alguna esperanza de tener día de mañana gemelos o alguna cuestión así? La mata paró aquí. ¿Para ahí? Sí. Cuéntenos, ¿cómo fue ese nacimiento de estos niños? Muy lindo, muy hermoso. ¿Cuando ustedes le dieron la noticia, cuál fue su reacción? Una impresión grande, un susto. Porque ahí no espera uno, me dicen a uno, son tres. Ya piensa uno y ya no por uno, piensa más. Tres. Los pequeños serán bautizados con los nombres de Justin Andrey, quien es el mayor, Tatiana y Tania. Según registros del Hospital Max Peralta en Cartago, el 7 de abril de este año fue el último parto de trillizos. En esta ocasión se trató de la familia Orozco-Menenses. El 8 de abril de este año se trató de la familia Orozco-Menense. El 8 de abril de este año se trató de la familia Orozco-Menense. El 8 de abril de este año se trató de la familia Orozco-Menense. El 8 de abril de este año se trató de la familia Orozco-Menense.